Hola a todos, ¿quién puede que no se vea así? ¿Qué es lo que se vea así? ¿Qué es lo que se vea así? ¿Qué es lo que se vea así? ¿Quién puede que no se vea así? Vamos a empezar Sí, ven a este video por suscribanse ¿Qué es lo que se vea así? ¡No's! ¡No's! No's a huge, caraca iiles Fin ¡Gracias! 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 ¡Azá, Ivanka! En este reto vamos a intentar ser en el primer lugar tres veces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!